La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cuando yo venía a vivir, me llamaban Toma, cuando yo venía a vivir, me llamaban Toma, y ahora que ya no tengo, me llamaban Toma, la mujer de Toma, y ahora que ya no tengo, me llamaban Toma, la mujer de mi cabrera, que ya no tengo, me llamaban Toma, la mujer de Toma, Cuando me casé contigo, yo puse los requisitos Cuando me casé contigo, yo puse los requisitos Me conté tanto a escuchar y también lo voy a decir Que el día conmigo, que el día conmigo Me conté tanto a escuchar y también lo voy a decir La mujer cuando se me aleja en fin La mujer cuando se me aleja en fin Quiero tener amor a mí Me parezca ensayar, pero no voy a decir Cuando me casé contigo, yo puse los requisitos La mujer cuando se me aleja en fin La mujer cuando se me aleja en fin Y llegó Cris José Rubén, José Rubén José Rubén, José Rubén José Rubén, José Rubén José Rubén José Rubén La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Adiós! 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 ¡Adiós!